saludos cordiales saludos saluditos por acá tenemos a don cipriano que está bajo la sombrita vean quién iba a creer que puede dar sombra pero si da sombra verdad? si es la sombrita aquí me estoy sombreando, sombrito siento bien fresco bien rica la brisa agradable estar ahí sentadito en esas ruedas su puesto favorito? si favorito que tal como van las cosas don cipriano? mire se me va a arruinar, yo le fui hasta allá buscar y se me va a arruinar el teléfono que barbaridad don cipriano entonces le compré batería, le compré la batería ya lo tengo bueno otra vez, vaya gracias a dios yo le dije la única forma para comunicarme si no como antes a ver cómo hacían con señales de humo verdad? a ver cómo hacían pero solamente hablaban así y usted cuando tenía novias cómo hacían antes? que no habían teléfono? le decía tal vez ahora voy a llegar y esperenme así le decía y si no llegaba yo me iba si yo me iba cuánto tiempo las esperaba a sus novias don cipriano? como dos horas ah! tiene paciencia don cipriano? si tiene paciencia si como ya ves que cuando uno empieza verdad? va para arriba uno se entusiasma si así así si pero gracias a dios pero que hoy ya estoy anciano ya no me alegra eso ya no le alegra mucho las novias? ya no porque solamente mi dios sabe todo si yo con la pobreza que yo tengo fíjense que los hijos me cobraban de la comida ajá me cobraban de la de la de la luz yo no tengo luces digo yo ay no yo no tengo luces ahí me cuesta con la lumbre con la lámpara si para regla ahí donde me cuesta y otra cosa que y las comidas ustedes me cogen pues yo les pago yo les pago me dicen cuánto yo les pago ya dios me da la bendición de tengo con que pagar si si pero si me cogen yo les pago ahí me dicen cuánto yo les pago ah pues mejor no me denme cincuenta dólares ya hay que quede ya si si me cogen hasta la comida ay no si 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 sin desfile, hoy han salido 5 meses, aquí ando 5 meses, con agua me han regalado por ahí, mire le regalaron agua porque no aguantan nada, no tenia con que pagarlo, pero gracias a dios que me llevan mi botellita mire fe, siempre hay buena gente verdad, personas buenas que dios le ponen su camino, pero solamente en esta zona hay hermanos que uno, como lo conocen uno que es hermano, quizás ya lo conozco y los unos los regalan, el que la otra vez me regalan tatupusa me regalan mire fe, me dicen verdad que usted es hermano, si yo soy hermano y dios me bendice y eso agradezco a dios si, porque dios, dice uno, no voy a comer, aquí estoy libre, 5 meses, pero gracias a dios si, dios me bendice, asi es, porque mire yo quiero ir a dios 5 meses, que ando con el estomago que se me corte, ay no, si, pero gracias a dios, dios me da fuerza, si, dios me da fuerza, si, para caminar anda haciendo ayuno ahora, ayuno mire, haciendo ayuno, porque para dios vea, si, claro, porque siento que esta la cabeza se me embola, ay no, si, ajá, dije, gracias a dios, y usted que esta rezado, pues gracias a dios bien mire, contenta de que arreglo su teléfono, porque imagínese que, cuando me dijeron que se le había arruinado y ahora, como voy a hacer para localizarlo, dije yo ya no voy a poder, dije, no voy a poder, y yo tambien estaba allí, digo, no me va a dar mal a dar mal, porque no tengo con que comunicarse, como, si, como voy a hacer, hoy ya le fui ponerle un dolar de carga, vaya, y también pide el pago del, el pago de la recarga, no se lo pague, el pago de que, de la recarga, si, no se lo pague, no lo ha pagado, no, tiene una deuda ahí, si, tengo una deuda, va a tener que ir a pagar, voy a ir a pagar, si, voy a ir a pagar, porque si no, otra vez que venga, otra vez que venga, no me va a hacer el favor, si, cabal, si, estaba diciendo yo, como voy a hacer para ponerle carga, pero gracias a dios que allí me hizo un favor, vaya, y me llevan la botellita llena, mire, gracias a dios, porque no aguanta, mira, no tiene aguita que me regale un poquito por ahí, que no aguanta, está amarga, siento la boca, quiero tomar la vista a ti, mireme, como quiere helada, tibia, y bueno, si tiene heladita, pues denme heladita, ajá, medio heladita, vaya, mira, hasta le pidió gusto, si, me pidió gusto, gracias a dios, gracias a dios, que dios lo ama, dios me ha bendecido, dios agradezco a dios, me está dando vida para lo que tengo, los años que tengo, y me está dando valor para caminar, si, claro, porque de los ochenta, por la voluntad de dios, mire, de los ochenta, y hay señores que no pueden caminar, si, es verdad, tiene razón, si, es verdad, tiene razón, y usted tiene más de ochenta ya, no va, de como, como quince, más de quince, usted se acuerda, de que año es? del cuarenta y dos, del? del cuarenta y dos, del cuarenta y dos, o sea, que cumplió ochenta, como ochenta y dos tiene entonces, ochenta y dos, si, verdad? si, para ti, si, si, gracias a dios, porque dios me está dando vida, si, dios le da vida, y le da salud y fuerza para caminar, si, para cuarenta y dos, va, mire, su amiga de California, que siempre le ayuda, aquí le manda este sobrecito, don Cipriano, gracias, ahí puede abrirlo, para que lo cuente, para que vea, saque el dinerito, saque el dinerito, ahí, ¿cuánto es? bueno, si yo como no se ve, dos de a diez y uno de a cinco, veinticinco, 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 sí, veinticinco dólares, correcto, va, yo que le bendiga, que, yo que le bendiga, yo que, dejo ese valor allá donde trabajan, porque solo dios saben como hacen, si, así es, pero mira don Cipriano, además de mandarle eso, sí, aquí esta bolsita, ábrala y vea lo que viene ahí adentro, ábrala, ábrala, agárrala, 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 vaya, ahora saque lo que viene ahí adentro, para que vea, sáquelo sin miedo, sáquelo, sáquelo, no vaya a tentar contra su vida, que no es para eso, oye, si, no es para eso, ya sabe para que es mire que yo mire Lina bueno conmigo estoy voy a hablar si yo he llegado el momento hasta que he pensado comprar veneno para no sufrir no eso no lo voy a hacer jamás vaya saquelo que viene allí saquelo la magia vaya gracias a Dios está bonita présteme una puntita agarra la otra puntita usted para que vea grande bonita agarra la punta agarra la punta agarra la punta mire grande para que duerma bien galán para que ya no duerme en el suelo gracias a Dios Dios le está pendiente guarde bien su dinerito guárdalo bien don Cipriano y ahí vienen los ganchitos también para que la cuelgue gracias a Dios así es que esas cosas que anda pensando a veces ya no piensa don Cipriano ahí saque los ganchitos ahí vienen los dos ganchitos para que la cuelgue para que la cuelgue uno de los sufrimientos verdad si si mira ahí están gracias gracias por todo gracias así es que solo busca a alguien que lo esté meciendo ahí en la noche porque lo duerman rapidito rapidito o pone una pita verdad una cita para que se esté meciendo usted solo también guarde los lazos no lo voy a dejar ahí gracias a Dios completito viene así es que ya no va a decir que tira ahí no acobija en el suelo y que ahí se duerme va a tener su amaquita gracias a Dios así es que si le quiere decir algo a nuestra amiga de California que ya le manda los 25 dólares y la amaquita mire los lazos y todo si le quiere decir algo aquí donde se tiene para terminar el video gracias gracias le pido le pido le pido gracias a Dios Dios que le bendiga en sus casitas que no le pase nada que lo cuide todos los pasos que lo cuide hayan que se encuentran porque solamente Dios sabe la Navidad que yo tengo correcto así es bueno gracias a nuestra amiga de California vamos a despedir este video saludos bendiciones hasta pronto bye